Como parte de la investigación por el crimen del detective Antonio Montiel Álvarez, agentes ministeriales capturaron a cuatro presuntos integrantes de una célula de los CETES en Ciudad Benito Juárez. El vocero estatal de seguridad Jorge Domene y el procurador Adrián de la Garza señalaron que los detenidos, aunque no están implicados en la muerte del detective, sí forman parte del mismo grupo criminal que lo asesinó. Los presuntos delincuentes fueron identificados como Juan Manuel Trejo Sánchez de 39 años apodado Tuntún y Pajarito, Óscar Alejandro Cardona Aguilar de 21, Víctor Antonio Tobías Hernández de 20 alias El Tobi y Emanuel de 15 años conocido como La Bomba. Los presuntos delincuentes viajaban en un suro y les aseguraron un fusil AK-47, un R-15, 302 dosis de droga, dos cargadores para armas y una fornitura así como equipo de comunicación. Grupo Reforma